Stop, stop, pare, pare. 30 de noviembre de 1985. Se lleva a cabo un encuentro recordado por algunos como la rara pelea del siglo, protagonizada por Cardenio Ulloa y Benito Vadilla. Este combate se anota en la historia del boxeo nacional debido a su inesperado y polémico final. La pelea había generado ya mucha expectativa. Los medios habían calentado el ambiente con mensajes cruzados entre ambos boxeadores. Televisión Nacional de Chile con Pedro Carcuro a la cabeza es el encargado de transmitir la pelea para todo el país. El encuentro comenzó de manera bastante pareja y ambos boxeadores mostraron fuerzas equiparadas. Sin embargo, después de algunas vueltas, llegaría uno de los momentos más polémicos y recordados del deporte nacional de los años 80. Stop, 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 pare, pare. Stop, stop, pare, pare. Ante la orden del árbitro, Ulloa le hizo caso y bajó la guardia. Pero Vadilla aprovechando que su contrincante estaba totalmente desprevenido, le promenó un fulminante golpe al mentón. Ulloa cayó instantáneamente a la bona mientras el público en el gimnasio estallaba en un incontenible clamor. ¿Por qué usted dijo stop, stop? No, no, dije stop. Un momentito. Lamentablemente usted tiene un micrófono y se escuchó por todo el país que dijo stop, stop. Stop, 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 pare, pare, pare. Increíblemente el árbitro validó la acción y Vadilla terminaría ganando la pelea. Y así, en medio de interpretaciones contradictorias, terminaba nuestra propia y criolla pelea del siglo. Stop, 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 pare, pare, pare. Caramba, ustedes escucharon todo. Caramba, ustedes escucharon todo.